Hola que tal, soy Javier Endes En este video quiero darles una idea Cuando el fondo del sombrero está muy plano Entonces les voy a mostrar que hice yo Cuando me sucedió lo del fondo del sombrero El fondo del sombrero estaba super plano Entonces pues aquí tengo una solución Y en especial para estos sombreros de carnaval Este es el sombrero al cual le hice Hace que el sombrero tenga mucho más movimiento Más dinamismo Y espero que les guste A continuación les voy a explicar Cómo realicé y qué fue lo que pensé Cuando realicé este diseño Este es el sombrero Ah y tengo una información sobre este sombrero Este es el sombrero Que hice sobre el Junior de Barranquilla Una máscara de Marimonda Pero con la bandera del Junior de Barranquilla Listo, tengo una información sobre este sombrero Entonces no se pierdan Lo que realicé aquí en el fondo Y una idea que les doy para que hagan el fondo de los sombreros Y lo que pasó con el sombrero del Junior de Barranquilla Y suscríbanse abajo en el recuadro Y la campanita Bueno empecemos entonces Como les comentaba Les voy a mostrar Cómo hice este fondo Este fondo pues es un fondo Que está de un color muy plano En rojo neón En rojo neón es muy bonito Muy de carnaval Muy encendido Pero está muy plano Parece que fuera como una caricatura No sé, muy plano Entonces La idea que les voy a dar en este momento Es que si tienen un fondo Así plano Pues le den un poco de dinamismo De movimiento De alegría Cómo lo pueden hacer Con el mismo color Por ejemplo en este caso Tengo un rojo neón de fondo Lo que voy a hacer es que El mismo color rojo Pero con otro tono un poco más oscuro O pueden hacerlo con un tono más claro Le voy a hacer algunas manchas Podemos hacer manchas desiguales O podemos hacer manchas que sean Figuras geométricas Y esto va a hacer que tengamos dinamismo En nuestro sombrero En este caso pues Yo pinto los sombreros con pintura acrílica Al frío Y estoy utilizando un pincel plano Con el mismo ancho que tiene el pincel Le estoy realizando las figuras geométricas Que en este caso escogí Para hacer triángulos Perdón, rectángulos Se me atrojaron los cables Rectángulos Y también algunos cuadros Todos los realizo Con este mismo pincel Una sola pasada Hace que me quede ya la figura geométrica Que quiero hacer Algunos Los voy a hacer muy cerca De las figuras Del torito De la marimonda Como recomendación Si no quieren hacer esto Pues entonces Háganle una sombra Con este tono Que es un sombrero Que es un sombrero También para el carnaval Pero es con La máscara de la marimonda Como si fuera Del junior de Barranquilla Ese si El tutorial Lo voy a enviar Junto con la plantilla Por solo 15 mil pesitos El tutorial Más la plantilla Listo Bueno El que quiera adquirirlo Con mucho gusto Este es mi número de teléfono Que está abajo Continuemos entonces Mire Continuamos Haciéndole el fondo De este sombrero Dándole vida Dinamismo Y movimiento A este sombrero Haciéndole los mismos Rectángulos Pueden hacerle Triángulos Pueden hacer los rectángulos Más grandes Si quieren Son ideas Ideas que les Les quiero dar De como Yo hago los Los sombreros Y por ejemplo Este Que le vean El fondo muy muertico Muy quieto Muy plano Les estoy mostrando Como lo puedo hacer Ustedes lo pueden hacer Con un rojo Mucho más claro Del que está de fondo O con este mismo rojo Suscríbanse Al canal Y ahí Les muestro entonces Más ideas Para los sombreros pintados Bien Este es otro Otra idea Bueno Chao Chao Gracias por ver el video.